Ok, como les mencioné, mi nombre es Mario Sánchez y manejo el grupo de capacitación aquí en SumoLogic. Y ahora nos vamos a enfocar, como dicen aquí en este slide, en el nivel 1. ¿Cómo convertirse en un Sumo Pro User? Asumo que varios de ustedes tienen un poco de experiencia, muchos capaz no han visto Sumo para nada. Entonces voy a comenzar con como el nivel alto. Y poco a poco vamos a ir bajando y viendo más y más y más detalle. Pero básicamente les voy a comenzar con un demo. El punto número 1 de cómo me puede ayudar Sumo a mí. Es un demo que les ayuda a mostrar cómo monitorear su área o su environment. Y cómo hacerle un troubleshooting a eso. Y luego nos vamos a ir poco a poco viendo, ok, si yo tengo una nueva cuenta de Sumo, qué data está disponible para que yo pueda analizar. Después, cómo puedo comenzar a buscar esta data. Cómo puedo hacerle parsing o extraer campos. Cómo puedo analizar esta data. Y eventualmente, cómo puedo monitorearla. Cómo puedo crear dashboards para monitorear anomalías. O ver qué es lo que está sucediendo a largo plazo. Y también cómo puedo identificar eventos críticos. Cómo puedo crear alertas para que me avisen de estos momentos críticos. Y lo último, les voy a mencionar qué es lo que pueden ustedes hacer para certificarse en el nivel 1. Ok. Algo muy, pero muy, muy importante es que esta presentación que les estoy dando hoy está ligada a ejercicios, hands-on exercises. Y estos ejercicios de laboratorio son cruciales. Si ustedes quieren tomar la certificación y pasar la certificación, la mayoría de estos ejercicios tienen esa información para ustedes agarrar ese conocimiento. Entonces, se dan cuenta que aquí les doy el website donde pueden. Este es un training environment que lo pueden usar. Hay data que pueden usar. Este está disponible no solo ahora que les estoy mostrando esto, sino que siempre. Este es el usuario, este es el password y ustedes se pueden meter a hacer esos labs. Y por cierto, pueden accesarlo también desde su mismo UI. Les voy a mostrar ahora aquí que si me voy a... Este es el UI de Sumo Logic. Si ustedes se van aquí a Certification, podrán ver que cada uno de los niveles, tenemos cuatro en total, cada uno de ellos le permite tomar el examen desde acá, pero también te permite ver el webinar que es, en este caso, este Quick Start webinar es el que estamos haciendo ahora mismo. Pero aquí en este caso hay un tutorial que, si tú le haces clic ahí, te lleva al tutorial que va con este webinar. Y si te das cuenta, hay, en este caso, siete partes acá, tutorial, y te va dando paso a paso cómo hacer el sign-in, cómo ver la data que has colectado, cómo comenzar una búsqueda y todo eso. O sea que, aunque no lo vamos a hacer aquí ahora en el webinar, les recomiendo, les altamente recomiendo, que traten de hacer estos, estos tutorials, estos hands-on labs para los que van a estar mañana en el nivel número dos. Ese conocimiento es suficiente para poder tomar el examen y certificarse. No hay costo para el examen. Ustedes lo pueden certificar ya sea mañana, o en una semana, o en un mes. Entonces, no hay costo todavía para ese examen. Ok. Continuemos. Si ustedes tienen preguntas después de este webinar, tenemos una comunidad, community.sumologic.com, donde pueden ir a leer preguntas que otras personas han tenido anteriormente, o pueden poner sus nuevas preguntas ahí. Y también, si ustedes utilizan Slack, pueden usar slack.sumologic.com para hacer preguntas y recibir respuestas en el momento. Bueno, les mencioné del examen. El examen es online. El examen es 30 preguntas, multiple choice. Tienen 60 minutos para completarlo. La mayoría de la gente lo termina en 30, 35 minutos. Y tienen hasta tres diferentes oportunidades de tomar el examen. La mayoría de la gente, el 90%, lo pasan en la primera oportunidad. Y algunos pocos lo han pasado en la segunda. Pero nadie hasta este momento nos ha pedido que necesita más de tres oportunidades. Así que creo yo que lo pasarán fácilmente en la primera o en la segunda. Ok. Entonces, comencemos. ¿Cómo puede Sumologic ayudarme? Lo que voy a hacer hoy en este par de horas es le voy a mostrar cómo crear cosas en Sumologic. Cómo crear dashboards, cómo crear alertas, cómo crear búsquedas. Entonces, digamos, es como les voy a enseñar la receta de cómo crear eso. Lo que quiero mostrarles ahora es por decir el plato ya cocinado. Cómo se vería Sumologic si yo ya he creado todas estas búsquedas, si he creado todos estos dashboards y qué es lo que me da a mí. Entonces, desde una vista muy amplia, el data flow en Sumologic se podría separar en estas tres áreas. El primero es la recolección de la data. Y eso lo hacemos con unas cosas que se llaman collectors y con sources. No vamos a hablar mucho de eso. Estamos asumiendo que ustedes ya tienen data en su sistema. Nos vamos a enfocar hoy en el número dos y en el número tres, que es cómo comenzar a buscar mi data, cómo analizar esa data, y eventualmente cómo crear los dashboards y las alertas que necesito para poder monitorear mi data. ¿Ok? El demo que les voy a mostrar ahorita, que es un demo de Monitoring and Troubleshooting, o sea, monitorear mi data y después averiguar qué es lo que está sucediendo, les voy a mostrar tres diferentes áreas. Primero, recibo una alerta, ya sea a través de email, ya sea a través de Slack, PagerDuty, o cualquier herramienta que ustedes estén usando que pueda tener un REST API. Yes, un REST API. Entonces, recibo una alerta o tal vez puedo ver un dashboard que me está mostrando que algo está sucediendo. Comienzo a ver las métricas en ese dashboard y recuerden, las métricas me ayudan a identificar el qué está sucediendo. Todavía no sé el por qué, pero sí sé qué es lo que está sucediendo. Entonces, las métricas me ayudan a identificar qué sucede y luego me voy a los logs relevantes para identificar por qué algo está sucediendo. O sea, que les voy a hacer ahorita un pequeño demo que se va desde recibir alguna notificación o identificar qué algo está sucediendo, ver las métricas que me dicen que algo sucede y luego los logs que me ayudan a identificar por qué algo está sucediendo. Y para hacer eso, voy a utilizar este paso aquí. Antes de darles el demo, les quiero dar una vista de qué otros tipos de dashboards podemos tener. Por ejemplo, este, ah, perdón, antes de comenzar, les quiero mostrar el, la, este Travelogic es una compañía ficticia, pero como muchos de ustedes que han hecho, que han hecho sus bookings online, en este caso podemos comprar vuelos, podemos comprar hotel, podemos comprar carro, todo a través de, de, de este website que se llama Travelogic. Digamos que yo soy la persona encargada de operaciones en Travelogic. Tengo, Travelogic es un app moderno, muy similar a los apps que ustedes ahora crearon, que ustedes ahora le dan apoyo técnico. Este app en Travelogic tiene muchos componentes separados. Tiene contenedores, tiene Kubernetes, tiene servicios, micro servicios, bases de datos. Entonces, la parte difícil es cómo le damos apoyo o seguridad o, o, o operaciones o desarrollo a una aplicación como esta que tiene muchos componentes, muchas partes separadas. Entonces, lo que les quiero mostrar es diferentes, eh, dashboards que podemos crear para diferente gente en nuestra organización para darle la visibilidad que necesitan, eh, para soportar una, una aplicación como esta. Ok. Entonces, si ven acá, eh, aquí tengo un dashboard que le llamo Business Overview. Este puede ser un dashboard que no es necesariamente para mi equipo de seguridad, no es para mi equipo de, de operación, sino que más como para mis analistas. Eh, tal vez no son muy técnicos, pero sin embargo, quieren tener un poco de información de qué está sucediendo con mi aplicación. Entonces, tengo un Business Overview dashboard que les muestra el, el estatus del, del servicio de pago. Recuerden, tengo diferentes servicios, diferentes microservicios. Entonces, puedo mostrar ese, ese tipo de información acá. Eh, el estatus de la aplicación, el estatus del website. Puedo hasta mostrarles a ellos, eh, flights, hotels y cars. Eh, de dónde han venido los diferentes bookings que, que, que nuestros clientes han hecho. Eh, en ese caso parece que la mayoría de los bookings viene de Estados Unidos, pero hay bastante de Europa, bastante de Asia, igual con, con hoteles, igual con carro. Eh, este otro aquí está interesante. Este muestra, eh, en las últimas, por ejemplo, en la última hora o en las últimas dos horas, qué tanto bookings he tenido en las diferentes áreas. En flight, en vuelos, en carro y en hotel. Y me muestra lugares, por ejemplo, este con el triángulo, eh, anaranjado. Me muestra que, eh, estaba teniendo bastantes bookings en carro y de repente hubo un bajón por alguna razón. No sé, tal vez, tal vez, eh, el website está teniendo problemas. Tal vez acabo de lanzar un, una, un nuevo especial y la gente no lo entiende. Entonces, no, no está haciendo los bookings de carro. Por ejemplo, eh, cuál sea el motivo, lo interesante es que me está dando esa información. Entonces, yo como un analista, ahora no, no tengo que ir a donde mi equipo, eh, de operaciones para averiguar ese tipo de cosas. Puedo verlo aquí mismo con un dashboard. Me está dando, eh, por decir, el porcentaje de cada uno de flight, hotel y cars. Aquí me está dando bookings en los últimos, eh, ¿qué es esto? En las últimas, eh, 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 dos, dos horas. Y también un hourly booking. Por ejemplo, si yo sé que normalmente tengo 10,000, podría ser que esto se muestre en rojo porque está abajo 10,000. O en verde porque está arriba de 10,000. Entonces, este solo es una idea para que tengan, eh, para que puedan ver cómo, cómo crear, eh, cómo poder crear, eh, dashboards para las diferentes, para los diferentes usos que tengan. Voy a cerrar este por un momento. Para los que están en la llamada que tienen equipos de seguridad, aquí hay otro ejemplo. Este es mi Security Overview Dashboard. En este caso, puedo ver, eh, aquí, déjame expander este. En este caso, estoy viendo todos los logins que tengo a mi aplicación, tanto de SSO como los que no tienen SSO. Por cierto, mi aplicación, esta de Travelogic, fue creada encima de AWS. Entonces, muestra aquí la gente que ya está, la gente que ya se pasó a Octa y la gente que no está en Octa. Este está interesante. Este me muestra, déjame abrirlo para que puedan leerlo ustedes. Tal vez está muy pequeño. Voy a tratar de agrandarlo. Este me muestra que de toda la data que yo recibí en Octa, tengo 124 IPs. Tengo 124 IPs que tienen un Malicious Confidence de HIO. O sea que yo hice una búsqueda a esta base de datos de IPs comprometidos. Para los que están en seguridad, habrán escuchado la expresión IOC, Indicators of Compromise. Y me está dando información de que tengo 124 IPs que muestran algún tipo de comprometido. En este caso, bastante alto. Este otro que está acá me parece muy interesante. Por cierto, antes de pasarme a este. El que les estaba mostrando antes. Entonces, lo que esto hace es, está utilizando un servicio que Sumo Logic ofrece gratuito. En el que tú puedes ir a la base de datos de CrowdStrike. CrowdStrike es un proveedor de información de seguridad. Y hacer ese tipo de búsqueda. Tú le das IPs, tú le das usuarios, tú le das correos, tú le das nombres de archivos. Y puedes comparar contra esa base de datos si estos son elementos que están comprometidos o no. Ok, este otro aquí está bastante interesante. De nuevo, lo voy a agrandar para que lo vean. Este me muestra que tengo un usuario que se llama Damon, Damon at SumoLogic.com. Que se ha, que ha hecho logins de dos diferentes IPs. De uno que es 75.algo y el otro 156.algo. Más interesante es el hecho de que esos IPs, uno está en Estados Unidos y el otro está en Egipto. Y aún más interesante es la información que me muestra aquí, que está a 10,000 millas de diferencia el uno del otro. Entonces, una posible solución, esto fue en las últimas 24 horas, por cierto. Entonces, una posible explicación de eso es que está usando VPN. Él se conectó vía VPN y todo está bien. El punto es, no te está diciendo que hay algo malo. El punto es que te está avisando que hay algo sospechoso que deberías de darle un poco más de ojeo a eso. Aquí abajo te muestra tráfico y data que está saliendo de tus servidores. Por cierto, esto solo es un ejemplo. Este es un ejemplo que yo he puesto, he unido, dependiendo de las cosas que yo quiero monitorear. El volumen que está saliendo de mi data y estos triángulos rosados me muestran cuando ha habido más data saliendo que lo normal. Mi tráfico de Palo Alto Networks, lo que está sucediendo en GuardDuty y ya te das cuenta. O sea, diferentes áreas que a mí me interesen. Voy a cerrar el de seguridad por un momento. Y veamos ahora este que es más operativo. Este es el Operational Overview. En un día normal, todo esto estaría verde. Y si todo está verde, pues no hay nada que hacer. Yo continúo con mi trabajo. Sin embargo, en este caso, hay muchos de estos que me están avisando que algo hay malo, que está en rojo. Te das cuenta que también tengo aquí un aviso de que me está mandando un mensaje a Slack, al canal Travel Ops en mi Slack. O sea, que ya hubiera recibido algún tipo de mensaje en Slack. Pero digamos de que yo tengo este dashboard en mi centro operativo, me puedo dar cuenta fácilmente que hay bastante rojo acá. ¿Qué tiene este sistema, este dashboard operativo? Bueno, veamos poco a poco. Me está mostrando bastantes diferentes áreas, bastantes componentes de mi aplicación. En este caso, esta anaranjada me muestra mis nodes de reporting. Esta otra me está mostrando load balancer, los 500. O sea, server errors en mi load balancer. Este aquí me está mostrando response times, tiempos de respuesta de mi load balancer también. Bien, este aquí me está mostrando los VPC networks, los rejects. O sea, los rejects que he tenido en mi VPC network. Y ya te das cuenta, este me está mostrando Redis Cache. Este es mi base de datos. Si ustedes estuvieran, digamos, en AWS, en este caso es RDS, RDS, Product Service. Pero lo que te das cuenta es que tengo como que información de todos los diferentes componentes, todo puesto dentro de un mismo dashboard para yo dar un vistazo y poder ver todo. Mira, en este caso tengo aquí este que me dice mi checkout service. O sea, el servicio que se utiliza para hacer el checkout de cuando estás haciendo el booking de hoteles o de carro o de vuelos en mi website. Y tengo más de 7, casi 7000 errores. En este caso, quizás quisiera investigar un poco más. Entonces lo que voy a hacer es le voy a dar un clic aquí a este que está en rojo, al que tiene 7000 errores. Para encontrar un poco más de información y entender qué está sucediendo en mi, en mi, en mi, con mi aplicación. Entonces, te das cuenta que me fui de un dashboard a otro para ver un poco más de detalle. Interesante que aquí en Bookings, déjame expander esto un poco para enseñarte. Aquí en Bookings parece que hasta las 9 de la mañana, por cierto, yo estoy en hora de Nueva York. Pero parece que hasta las 9 de la mañana yo tenía Successful Bookings. O sea, esta área verde me muestra todos los bookings que sí estaban sucediendo y todo parecía estar bastante bien. Pero luego más o menos como a las, ¿qué te digo? Como a las 9 y 2, tuve una caída de esos Successful Bookings. Esta verde, esta verde muestra que empezaron a bajar los Successful Bookings y empezaron a subir las fallas. Estos son failures in bookings. O sea que algo está sucediendo. No sé qué todavía, pero eso es un perfecto ejemplo de cómo utilizar las métricas. La métrica me está diciendo que hay una situación, que algo está sucediendo. El síntoma es de que, de que gente no puede hacer su booking en mi, en mi website. Pero todavía no sé por qué. Ok, perfecto, perfecto ejemplo. Este que está aquí abajo me encanta. Este, déjame expandirlo un poco para que lo puedan ver. Este me muestra errores en los últimos 7 días. Si te das cuenta, me muestra los errores de hoy, los errores de ayer, de anteayer, el día antes de eso, hace 4 días, hace 5 días, 6, 7 días. Y me está mostrando el mismo periodo, desde las 8 y 20 hasta como las 9 y 20 de la mañana, qué tipo de errores he tenido. Entonces, lo que esto me está indicando es que esos errores solo se dan hoy. Si yo viera una montañita aquí o una línea de varios diferentes colores o varias líneas de diferentes colores, eso me diría que, digamos, a las 9 de la mañana, todos los días, hay un proceso que comienza automático que me está causando muchos errores. Pero en este caso, no parece ser eso. Parece que todos los días todo va bien a esta hora. Sin embargo, hoy estoy teniendo muchísimos errores, comenzando más o menos como a las 9 de la mañana. Ok. Este acá me muestra gateway latency. O sea, que estoy teniendo, que todo iba bastante bien, bastante bien y más o menos, de nuevo, como a las 9 de la mañana, comencé a tener, tuve un outlier, lo que llamamos una anomalía, un outlier, que está indicado con este triángulo rosado, indicándome que algo ha sucedido. Algo está, comenzó a suceder a las 9 y estoy teniendo un latency bastante, bastante alto, más o menos a esa hora. Y, bueno, estos otros te muestran casi la misma información en una forma de verla un tanto distinta. Esta aquí a la izquierda está interesante. Si ves esta, me muestra que los números de errores que yo he tenido por diferentes nodes. Este que está aquí abajo, que solo tiene dos errores, este parece ser, si ves esa burbuja con letras blancas, dice prod01 travel worker. O sea, que mi worker node está bastante bien, no está teniendo problemas. Aquí tengo un segundo worker node, que también no tiene muchos problemas. Sin embargo, aquí arriba con estas varas rojas, si te das cuenta, esta primera dice prod01 travel checkout. O sea, que ya solo con ver este dashboard, me doy cuenta que mi checkout node es el que me está dando problemas. Y si veo este también, es otro checkout node, o sea, que tengo dos checkout nodes que me están dando muchísimos errores. Y qué tal sería, sería ideal poder ver esos errores para poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, si se dan cuenta, déjame cambiar aquí un momento. Lo que estoy haciendo es, recibí una alerta o me di cuenta que algo estaba sucediendo. Me voy a las métricas para entender qué es lo que pasa. Y ahora estoy tratando de conectar a los logs relevantes para poder identificar por qué está sucediendo eso. Ya sé que es mi travel checkout node el que está teniendo problemas. Olvidé mostrarles este aquí a la derecha. Déjame mostrarle este. Estas son métricas también. Este me muestra total memory y me muestra el CPU. Si te das cuenta, total memory, pues, anda normal. Es este blanco que está acá con líneas entrecortadas. Y todo pareciera bien. Sin embargo, el CPU, si te das cuenta, estas que están aquí abajo, que le estoy haciendo highlight, por ejemplo, esta azul, es el CPU de Travel Product. Este es el CPU, déjame ver aquí, de Travel Settings. Y, bueno, hay varias aquí que están normales. Sin embargo, si ves esta anaranjada, esta parece ser de un travel checkout node, como ves ahí en el nombre. Travel checkout node está teniendo de nuevo, más o menos, como a las 9 de la mañana, un disparo en el CPU. O sea que algo está afectando el CPU de esa máquina, de ese node. Hagamos algo. Como ya veo que aquí tengo un poco de información, haciéndole clic a este ícono aquí, eso me lleva a la búsqueda en sí. Estas son métricas. No sé qué tanto ustedes han podido trabajar con métricas o no, pero este es el mismo, el mismo, la misma gráfica que estaba viendo antes, solo que ahora logro leer cuáles son las búsquedas en sí. Hagamos algo. Como aquí no hay nada sucediendo con memory, lo voy a desactivar haciéndole un clic acá. Así me puedo solo enfocar en el CPU. Y lo que ves acá es que está buscando el CPU, el total del CPU de mi producción, de todo lo que está en producción. De nuevo, aquí tengo este Travel Checkout que está disparándose. Y hay una cosa más. Si ves aquí arriba, hay una barra más o menos anaranjada que a veces desaparece y a veces funciona. Lo que eso me está mostrando son los logs. Estoy haciendo lo que llamamos un overlay. Estoy poniendo mis métricas con mis logs. Lo que hice fue, busqué los logs de todo mi Production 01. Sin embargo, hoy yo ya sé que mi problema está en Checkout. O sea que en verdad, yo podría alterar esta búsqueda y decir, muéstrame solo lo de Prod 01 Travel Checkout. Y para que ustedes entiendan, déjame quitar esto por un segundo y ya lo voy a poner de vuelta para que entiendan. Lo que estoy buscando es, muéstrame mis métricas de CPU, que yo ya sé que algo sucede a las 9 de la mañana. Y muéstrame todos los logs que tengan algo que ver con Checkout. ¿Ok? Eso es lo que está mostrando acá. Si te das cuenta, hay algunos cuadros que son más oscuros que otros. Eso quiere decir que en los cuadros más oscuros hay más mensajes. En este caso hay 1,500 mensajes. Y en los cuadros más claros hay menos mensajes. 310. Entonces, como a las 8 y 52 de la mañana, había menos mensajes. Pero luego como a las 8 y 58, había muchos más mensajes. Déjame ahora mostrarte algo más interesante. Voy a buscar solo esos mensajes que tengan la palabra error en ellos. Si ves aquí abajo, estoy poniendo la palabra error y ahora busco todos los mensajes de logs que tengan la palabra error. Y lo que te das cuenta es de que no hay ni un tan solo mensaje con la palabra error. Sin embargo, a las 9 de la mañana, cuando comenzó mi problema con mi CPU, ahí sí se disparan la cantidad de mensajes que tienen la palabra error en ellos. Entonces, te das cuenta cómo estoy poco a poco llegando a cuáles son los mensajes que quiero ver. Obviamente, ahorita lo que quisiera es ver los mensajes. Porque ya sé que algo está sucediendo a las 9. Ya sé que está causándome problemas con mi CPU. Está causándome problemas con mis, perdón. Está causándome problemas con mis bookings, como nos dimos cuenta anteriormente. Son errores que solo están sucediendo el día de hoy. Son errores que están ligados al node de Travel Checkout. Entonces, una forma fácil de hacer esto es, le puedo hacer clic a cualquiera de estos cuadritos anaranjados. Y eso me mostrará los mensajes, los logs. Por ejemplo, le voy a hacer clic a este acá. Y te das cuenta que la parte baja de mi pantalla ahora tiene los mensajes que tienen la palabra error en ellos. Si te das cuenta, veamos este número 5. Dice, bad handshake, error. Parece que tengo un error con mi rutina de SSL. Get server certificate. O sea, parece que tengo un error con el certificado de SSL. Certificate verify failed. Parece que tengo un error con el, con la verificación de ese certificado. Y bueno, si te das cuenta, hay muchísimos mensajes a los que yo pudiera, veas, aquí se repite ese mismo mensaje. Aquí de nuevo se repite ese mismo mensaje. Entonces, sería bastante difícil para mí poder ver todos estos mensajes y poder identificar lo que está sucediendo. Entonces, les voy a mostrar otra herramienta que facilita llegar a qué es lo que está sucediendo. En vez de hacerle clic a este cuadrito, voy a hacer un shift click. Si ves ahí, eso está mencionando en la pantalla. Un shift click me permite abrir la pantalla de búsqueda de logs. Entonces, aquí están todos los mensajes que yo acabo de escoger para ese, para ese periodo en particular. Si te das cuenta, son 284 mensajes. Sin embargo, todos aquí sabemos que lo que sea que causó mi error, probablemente no tiene la palabra error. O sea que buscar solo los mensajes que tienen la palabra error no me va a ayudar a encontrar qué es lo que lo causó. Vamos a quitar eso y vamos a buscar todos los mensajes que tengan la palabra, que sean de travel checkout, todos los logs. Y mejor aún, en vez de solo enfocarme en el último minuto, desde las 9.02 a las 9.03, voy a buscar data en las últimas, no sé, digamos los últimos 40 o 30 minutos. Entonces, voy a buscar 30 minutos desde las, desde las 9 y 2 a las 9, esto está un poco interesante, esto debería decir desde las 8 y 32. Vamos a ver qué sucede. Sí, ok. Entonces, estamos buscando data desde las 8 y 32 hasta las 9.02 para agarrar 30 minutos de data. Y si te das cuenta, expandí mi búsqueda. Ahora tengo 27 mil mensajes. En vez de solo los 300 mensajes que he identificado, tengo 27 mil mensajes. Es más, tengo 11, 11, 100 páginas de mensajes. Pero, afortunadamente, tengo esta herramienta que se llama LogReduce. Y déjame darle a LogReduce y les explico ahora qué es lo que LogReduce está haciendo. Está buscando esos 20 mil mensajes que yo tenía originalmente, pero me está ayudando a arreglarlos, por decir así, o a meterlos en lo que llamamos Signatures. Estos Signatures, te explico esta primera, por ejemplo. Lo que me está diciendo es, mira Mario, tienes como casi 4,800 mensajes que todos son muy parecidos. Todos dicen Level Name, Info, Name, Checkout. Claro, el número de líneas será distinto. Probablemente el ID de transacción será distinto. La fecha, obviamente, va a ser distinta porque son timestamps. Pero el resto del mensaje es tan parecido que yo lo voy a poner en un Signature para que tú no tengas ahora que ver 4,800 diferentes mensajes. Este otro es muy parecido también, entonces lo voy a agrupar en un Signature. Y así, va agrupando cantidad de mensajes a las diferentes Signatures. Es más, te acuerdas de este que vimos, este que decía Bad Handshake, SSL Routine, Certificate Verify Failed. Este, en este caso, el que tenía el problema con el Certificate, sucede que aparece 1,400 veces. Entonces, son 1,400 mensajes que yo ya no tengo que leer. Porque me los ha agrupado. Pero lo más interesante es que de las 1,100 páginas que tenía, ahora solo tengo una página. Lo que hace mucho más fácil poder verificar estas y verlas así fácilmente. Como tú sabrás, lo más importante es ver qué son esas cosas que no han sucedido tan seguido. O sea, porque probablemente esas son las que causaron el error. Es más, hagamos esto un poco más grande. Digamos que queremos los últimos 45 minutos para que podamos agarrar un poco más de información. Lo único que quiero mostrarles es cómo añadir 15 minutos más o inclusive una hora más. Probablemente no causaría mucho más mensajes porque todos se agrupan dentro de las mismas signatures y te permite ver pocas signatures que tienes que ahora inspeccionar manualmente. Entonces, este proceso, de nuevo, log reduce, me ayuda a agarrar cantidad de mensajes, reducirlos a signatures. Y ahora con esos signatures yo puedo decir, bueno, déjame ver qué son las cosas que han sucedido pocas veces. Por ejemplo, este solo sucedió dos veces. Tuve un refused connection error. Aquí hay otra que solo sucedió dos veces. Y esta me parece interesante. Si te das cuenta, les explico ahora por qué. Si se dan cuenta, este es mi cluster checkout. O sea, que está comenzando mi cluster checkout. Sucedió dos veces. O sea, que tengo dos checkout nodes, dos checkout clusters. Y lo que veo aquí al final es que está comenzando una versión de desarrollo. Dice 1.14.dev. Cuando esto debería decir 1.14.prod. Entonces, aquí encontré qué es lo que está sucediendo en mi situación. Alguien, probablemente yo mismo, puso development code. Puso una versión de development en mi producción, en mi área de producción. Lo que está causando, tiene el certificado incorrecto. Está causando que esa máquina tenga problemas porque tiene un load muy alto. Que eventualmente está causando que la gente no pueda hacer bookings en mi sitio. Entonces, si ves, lo que he logrado hacer es, me fui desde un alerta a encontrar las métricas, a encontrar los logs que me dicen qué es lo que está causando el problema. Ahora, para terminar todo esto, si esto es algo que me ha sucedido una vez y yo no quisiera que me volviera a suceder, entonces yo puedo editar mi dashboard. En este caso, este operational overview dashboard. Y ponerle un último panel como el que ven aquí a la derecha. Déjame agrandarlo para que puedan ver, pero perdón. Lo que quería hacer era, no me permite agrandarlo porque está, ok. Aquí. Está difícil de leer, pero lo que ustedes están viendo aquí son las diferentes versiones que le hemos hecho un deployment. Entonces, puedo ver a qué horas lo hicieron, en qué clúster lo pusieron, producción 1, cuál fue el node y cuál fue la versión. Como este es un área de demo, aquí dice dev, 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 hasta abajo. Pero en verdad, aquí diría prod, 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 producción, producción, producción. Y yo pudiera crear una alerta que dice, si en caso llegaras a encontrar algo que dice algo, algo, punto dev, entonces mandas una alerta para que yo sepa que algo está sucediendo, en mi caso. ¿Ok? ¿Preguntas de alguno? Voy a dar una pausa para ver si hay algunas preguntas. ¿No? Ok. Recuerden, si tienen preguntas, por favor, solo mándenlas por el chat. Si no, pues, tendremos tiempo al final para hacer un poco de preguntas también. Entonces, ya viendo cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer. Obviamente, yo ya he creado todos estos dashboards. Pude crear este dashboard, pude crear este otro. Estos dashboards están creados con búsquedas que me permiten ver la información que es importante para mí. Lo que les quiero enseñar ahora es cómo crear todos esos dashboards. Si ustedes están comenzando de cero, cómo poder crear esto. Les mencioné que yo no iba a hablar mucho acerca de la data, de cómo enviar data a Sumo Logic. Sin embargo, rápidamente les menciono de que ustedes pueden, en cuanto a logs, ustedes pueden mandar lo que sea. Puede ser con estructura, sin estructura. Es más, ustedes nos pueden mandar un libro, nos pueden mandar un poema. Y nosotros, Sumo Logic, puede recibir ese poema, hacer el indexing que necesite y tenerlo disponible para que ustedes puedan hacerle búsqueda. Aquí arriba ven Cloud to Cloud. Por ejemplo, mandar de Amazon Web Services, de Google o de Office 365, de Akamai. Es más, hasta tenemos clientes que hacen un HTTPS post desde teléfonos y tablets a Sumo Logic. O aquí abajo ven cómo podemos tener un collector. Por ejemplo, puedes instalar un collector en cada máquina y mandar esa información a Sumo Logic. O puedes tener una infraestructura centralizada en la que tienes un collector y entonces usas WMI o SSH para mandarle los archivos a ese collector y luego a Sumo Logic. O si tienes firewalls o tienes routers, puedes usar Syslog para mandarle esa información y se la mandas a Sumo Logic. Ok, una cosa muy importante. Cada mensaje que se manda a Sumo Logic, le lleva por lo menos estas cinco tags de metadata. Collector es el nombre del collector que lo recibió. El host de donde viene la información. El nombre del archivo de donde viene esa información. Source, que puede ser algo como Apache Access o Apache Errors, por ejemplo. Y algo que se llama Source Category. No voy a hablar mucho de esto porque hay otro webinar que se enfoca en esto. Pero básicamente, el 90, 95, 98% del tiempo, ustedes estarán utilizando Source Category para buscar su data. ¿Qué quiere decir eso? Déjame darte un ejemplo. Si yo estoy buscando, por ejemplo, voy a hacer una nueva búsqueda y eso se logra haciéndole clic aquí y diciendo Log Search. Si yo quiero buscar mi data de Apache, en vez de solo decir Apache, porque puede que hayan muchos, muchos, muchos otros logs que tengan Apache. Por ejemplo, este es un log de Tomcat que tienen la palabra Apache. Aquí hay un log de Akamai que tiene la palabra Apache. Aquí hay un log de, veamos si hay algo más. Bueno, pero ya vieron el punto que hay muchos logs que tienen la palabra Apache. Entonces, lo que querrás hacer en verdad es, vas a querer utilizar Source Category para decir, yo quiero. En este caso, yo ya sé el nombre, pero pronto les voy a mostrar cómo saber cuáles son estos nombres para saber la data que ustedes quieren buscar. Entonces, yo lo que haría es, yo quiero la data que es Source Category Lab Apache Access. Esta es una de las metadatas que me permite encontrar todos los logs de mi Apache Access. Entonces, ¿cómo saber? La primera pregunta es, ¿cómo sé yo qué data ya existe dentro de mi Sumo Logic, dentro de mi cuenta, para yo poder comenzar a analizarla? Digamos que nuestro jefe nos ha dado de tarea analizar nuestros servidores, nuestros web servers. Entonces, yo tengo 30 web servers de Apache y quiero comenzar a analizar su información. Yo no sé si esa información existe dentro de mi cuenta de Sumo Logic o no. Así que vamos a ver cómo poder encontrarla. Hay dos formas fáciles de poder hacerlo. La primera es, tú puedes ir y ver cuáles son los colectores que ya están instalados para ver qué data hay. Y déjame mostrarte cómo funciona eso. Vamos aquí. Lo que puedes hacer es, te vas aquí a Lefna, te vas a Manage Data, Collection, y aquí están todos los colectores que ya están creados. Por ejemplo, veamos, si yo estuviera buscando, si tengo mi data de CloudTrail, que es data de AWS, yo puedo buscar CloudTrail y aquí está. Tengo un colector que se llama AWS Services, que está recolectando data de CloudTrail, Config, ELB, GuardDuty y bueno, ya me entienden, ¿verdad? Igualmente, si yo busco data de Apache, puedo decir Apache. Y, por cierto, esta cuenta en la que estoy ahora es una cuenta que utilizamos mucho para capacitación. Entonces, hay mucha información aquí que los estudiantes han ido creando. Pero mira, aquí hay un colector que se llama Labs Apache y está trayendo Apache Access Logs. Y lo interesante es que me dice acá, ¿ves? Me dice cuál es el Source Category. Entonces, así es como yo puedo saber cuál es el Source Category de cada una de las cosas. Si yo quiero Apache Error, ya sé que el Source Category es Lab Apache Error. Si yo quiero Nginx, ya sé que es Labs slash Nginx slash Error. Y ya, te vas dando cuenta cómo funciona. Entonces, yo puedo copiar esto aquí. Y me voy a crear una búsqueda como hice anteriormente. Y digo, Source Category equals Lab Apache Access. Y eso me permite fácilmente hacer una búsqueda. ¿Ok? Hay una segunda forma de poder saber cuál es la data que yo tengo. Y eso es creando una búsqueda muy sencilla que ahora les enseño. Voy a crear una nueva búsqueda para que vean. Y lo que voy a hacer en esta búsqueda, y eso lo hago solo para que vayan entendiendo cómo funciona el syntax de las búsquedas. Le voy a decir, dame todo en los últimos, digamos, en los últimos tres minutos. Dame todo de los últimos tres minutos. ¿Sí? Y eso que me diste, hazle un conteo por Source Category. Entonces, count by Source Category. Lo que va a hacer es, va a buscar todos los mensajes en los últimos tres minutos. Y me da un conteo por Source Category. Entonces, aquí pueden ver que tengo, en los últimos tres minutos, he tenido más o menos 12,000 mensajes de Labs Graphite. 9,000 de Lab Apache Access. Casi 5,000 de Labs.d. Otros 4,500 de Labs OS Linux Security. Por cierto, como esta es una cuenta de training, se dan cuenta que todo comienza con Labs. Pero en su organización, aquí puede decir Dev, puede decir Prod, puede decir QA, lo que ustedes necesiten crear. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de poder ver qué tipo de información está entrando a mi cuenta. Y me doy cuenta que sí. Que Labs Apache Access, sí es data que ya está entrando a mi cuenta. Entonces, qué bueno, porque mi jefe me ha pedido que yo analice los logs de mi web server. Y por lo menos ya sé que esa data está dentro de Sumo Logic. O sea que, todo más fácil para mí. Aquí está cómo yo puedo poder comenzar a ver que ahí está toda la data. Y ahora lo que necesito es comenzar a analizar esa data. Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Lo primero es, si yo quiero comenzar a analizarla, lo primero es ver si alguien ya lo hizo. ¿Para qué voy a comenzar yo de cero? Si es posible que alguien ya lo haya creado y haya compartido contenido conmigo. Entonces, les voy a mostrar cómo ver si alguien ya ha compartido contenido. Eso se hace fácilmente haciendo una búsqueda. Si yo me voy aquí a esta gráfica, me permite ver todo lo mío y todo lo que la gente ha compartido conmigo. De nuevo, esta es una cuenta de training. Entonces, ven que mucha gente ya ha instalado Apache acá, porque de nuevo es una cuenta de training. Pero digamos que yo no lo pudiera ver acá, yo puedo hacer una búsqueda. Es más, busquemos CloudTrail. A ver si hay algo de CloudTrail. Yo hago una búsqueda y mira, aquí me sale todo lo que la gente ya ha instalado de CloudTrail. Bueno, agarremos uno de estos. Veamos, este, Thread Intel for AWS. Bueno, este tal vez no sea tan interesante. Déjame abrir otro un poco más interesante. Uy, perdón, lo cerré. O sea, vámonos a Apache. Está bien, Apache estaba interesante. Aquí hago una búsqueda de Apache y me sale bastante información. Abramos, es, no, bueno, Operations. Aquí está ya información que alguien ha creado o ha instalado o ha, pues, ha desarrollado y han decidido compartirlo conmigo porque yo tengo acceso a verlo. Entonces, si te das cuenta, yo le puedo hacer clic y puedo ver qué es lo que alguien ya creó, lo que alguien ya ha hecho. Lo interesante es que yo no tuve que crear nada, sin embargo, ya comienzo a analizar esta data. Yo ya puedo ver cuáles son los top 10 bots. Puedo ver dónde se encuentran los clientes que están causando client errors, los 400. Mis status codes es igual a 400. Puedo ver server errors, o sea, los errores 500 y 503. Puedo ver cuáles son los otros status codes que estoy recibiendo que no son 200. Los datos, los clientes, los IPs de los clientes que me están causando la mayoría de client errors. En este caso, no tengo errores, no tengo servidores que me están causando errores. Pero ves, buenísimo, porque sin yo tener que analizar, sin yo tener que aprender el syntax, yo ya puedo comenzar a analizar mi data porque alguien decidió compartirla conmigo. Mejor aún es el hecho de que cada uno de estos paneles tiene una búsqueda que yo puedo accesar. Te voy a dar un ejemplo. Si ven este que dice server errors over time, ¿qué tal si yo lo que quisiera fuera client errors over time? O sea, quisiera los 400, 404, por ejemplo, en vez de los 500. Bueno, qué fácil, porque yo puedo hacerle clic a este icon. Me lleva a una búsqueda que ahorita tal vez esto los asuste mucho, pero al final de hoy esto ya será fácil para ustedes entender. Pero lo bueno es que yo no tengo ni que entender todo esto. Si yo estaba antes buscando los 500, ahora lo que voy a hacer es, miren, quito los 500 y en vez de buscar 500, voy a buscar 400. Ahora corro esa misma búsqueda y ahí está. Ya, aquí están mis 401, 403, 404. Yo he creado una nueva búsqueda utilizando algo que ya existía. O sea, que no tuve que empezar de cero. Yo ahora puedo guardarla esta. Puedo decir que estos son client errors over time. Le puedo dar una descripción aquí si yo quisiera. Y hasta puedo decir que yo necesito que esto corra cada 60 minutos o cada, no sé, cada 6 horas, lo que yo quisiera. Y lo puedo guardar en mi folder personal. Y si le hago un save, verán ahora que si yo me voy a mis archivos, bajo, perdón, ya no busquemos Apache, simplemente me voy a mis archivos que estarán en library, bajo personal, se darán cuenta que yo ahora ahí tengo algo que se llama client errors over time. Aquí está mi descripción. Ahí fue creado hoy. Y aquí mismo pueden ver que yo puedo editarlo, puedo compartirlo, puedo moverlo, exportarlo y borrarlo. Entonces, una de las cosas más importantes que ustedes querrán hacer es van a querer compartir su data. Yo le voy a hacer un share ahora mismo y yo puedo decidir con quién quiero yo compartir esto. Si se dan cuenta, ahorita, si yo busco bajo who has access, simplemente solo yo tengo acceso a eso. Pero yo podría decir que voy a compartir esto con mi equipo entero y todos van a tener view access. O sea, que todos van a poder ver esa búsqueda. Sin embargo, voy a escoger a alguien en particular, digamos a mi compañero que se llama Josh. Y Josh va a tener manage access. Entonces, yo puedo darle acceso diferente a diferentes personas. Según la necesidad que yo tenga. Además, tengo un URL que si yo comparto ese URL con gente que tiene acceso, pues va a poder verlo también. ¿Ok? Entonces, hay que compartir porque así fue como yo llegué a esta información. Compartan las búsquedas que ustedes crean también. Perfecto. Entonces, una de las primeras cosas que querrán hacer es ver si algo ya existe. Si algo, alguien lo ha creado. Digamos que nadie había creado nada con Apache. No existía. La cuenta es nueva. ¿Qué más hay disponible? Bueno, el paso número dos es estos apps. Se llaman Sumo Logic Apps. Y lo que las apps son es, o tenemos un catálogo de apps que me permite tomar información que ya está pre-creada. Les muestro ahora. Perdón. Les muestro ahora. Déjame irme aquí. Voy a cerrar esta búsqueda. Si ustedes se van a este App Catalog. Lo que hemos hecho es, nosotros tenemos cientos de cientos de cientos de clientes y muchos de los clientes han buscado, digamos, Elastic Load Balancer de AWS. O esos clientes han buscado, han analizado su data de Vox. O han analizado su data de Docker. O de Silence. O de Cisco Routers. O de, o digamos, de IIS. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, hemos estudiado las cosas que estos cientos de cientos de clientes buscan para analizar y las hemos compactado en esta app. Entonces, vámonos al de Apache, por ejemplo. Si te vas a Apache, ves que si yo instalo esta aplicación, me va a instalar estos dashboards. Un overview, un visitor access, visitor location y todas estas otras búsquedas también. Sin yo tener que analizar nada. Ya me lo está dando gratuitamente. Entonces, hagámoslo. Puedes ir a tu library. Le voy a llamar Apache. Le voy a poner el nombre Mario, solo para que nos acordemos. Y aquí es donde yo le especifico cómo saber cuál es la data que yo quiero que fluya dentro de esos dashboards. Entonces, en mi caso, es Labs, si se recuerdan, Apache Access. Y que está aquí. Selecciono esa. Y ya puedo ahora instalar esta, este app. Y el app, como les mencioné, lo que va a hacer es, me va a instalar dashboards, me va a instalar, me va a instalar, aquí está, miren. Ven, dentro de mi biblioteca, bajo mi folder de personal, hay un nuevo folder que se llama Apache Mario, donde están instaladas todas estas búsquedas. Por ejemplo, client errors, critical log messages, malicious URL requests, robots. Todas estas son las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes quieren analizar cuando ven sus Apache logs. Entonces, veamos Apache Overview. Este es uno de los dashboards que me instala. Y si te das cuenta, me da información de visitor location, traffic distribution, responses over time, traffic volume by bytes served. Veamos qué otro hay por acá. Apache Visitor Traffic Insight. Mira, me está mencionando cuáles son los documentos que más se ven. Cuáles son los refers que más hay. Cuáles son las búsquedas más altas. Cuáles son los media types que más buscan en mi website. En fin, lo que ha hecho es, me ha instalado muchos dashboards de las cosas que normalmente la mayoría de gente trata de averiguar. Y es probable que esto no sea 100% de lo que tú necesitas, porque tu entorno es un poco diferente, lo que tú buscas puede variar un poco más, pero te da una buena base. Te da por lo menos el 80, si no el 90 o el 95% de lo que necesitas para comenzar a analizar tus logs de Apache, en este caso. Entonces, si regresamos a la historia que le estaba dando, mi jefe me pide que analice todos nuestros web servers. Yo ahora ya en menos de 10 minutos, instalo esto y ya puedo darle información acerca de cada, de nuestros diferentes, del tráfico que estamos recibiendo, del acceso de los diferentes clientes y qué está sucediendo con nuestro web server. Ok. Normalmente, aquí cuando estamos dando este curso en una clase, aquí damos pausa y permitimos que la gente pruebe, intente algunos de los ejercicios. De nuevo, no puedo estresarles suficiente qué tanto ayuda hacer estos, completar este tutorial o estos laboratorios. Para los que comenzaron tarde, les explico, estos laboratorios se encuentran acá. Si ustedes van al home y se van a certification, aquí mismo, ahora estamos haciendo el nivel 1, ustedes ahorita están en el webinar, pero aquí en este link, este es el tutorial, si ustedes le hacen link, se darán cuenta que este tiene siete partes, la que menciona ahí es la parte 1 y hay cantidad de ejercicios que les aconsejo los intenten porque les dará mucho conocimiento, incluyendo cómo instalar un app. ¿Ves aquí? Aquí están los pasos de cómo instalarlo exactamente como yo lo acabo de hacer, para que lo puedan practicar también. Ok. Bueno. Ahora, digamos de que no era Apache Logs. Digamos de que eran sus propios logs, o sea que SumoLogic no tiene un app para eso. Nadie lo ha analizado. ¿Cómo se comienza a analizar data? ¿Cuál es el syntax para comenzar a analizarlo? Y el syntax es relativamente fácil. Son lo que llamamos operadores, en este caso, parse, where, count. Son operadores que están separados por estos pipes. Entonces, la forma en que funciona es, la primera línea filtra mensajes. Esa cantidad de mensajes se le pasa a la segunda línea, que le aplica alguna operación. El resultado de eso se le aplica, se pasa a la siguiente línea, el resultado de eso a la siguiente línea, y así. Se va pasando los resultados de uno al otro. O sea que, entre más filtres al comienzo, muchos menos mensajes vas a ir pasando a los siguientes operadores. Entonces, déjame enseñarte cómo. Al principio es usar la metadata y usar keywords si fuese necesario. Entonces, como les había mencionado antes, yo aquí puedo hacer una pequeña búsqueda. Déjame cerrar estos para que comencemos limpio acá. Voy a hacer una pequeña búsqueda donde yo busco source category es igual a labs apache access. Estoy usando metadata y entonces me permite buscar. Voy a hacer mi pantalla un poco más grande para que la puedan ver. Aquí estoy buscando mensajes de lab apache access de los últimos 15 minutos. Igual puedo cambiar estos 60 minutos. Puedo decir 45 minutos, 45 horas, 45 días. Ya, yo creo que ustedes entienden cómo funciona esto. Y digamos que yo solo quiero los mensajes que tengan la palabra Mozilla. Puedo hacer esto también. Y se darán cuenta que me trae solo esos que tienen la palabra Mozilla. Puedo usar wildcards también. Puedo decir Mozilla Star. Y eso me traería todos los mensajes que tengan la palabra Mozilla, 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 Mozilla y ya se imaginan. ¿Verdad? Puedo usar esos wildcards también dentro de mi source category. Por ejemplo, si yo hago esto, esto me traería Prod Apache Access, Dev Apache Access, QA Apache Access, Labs Apache Access. O sea que ustedes pueden utilizar wildcards ya sea en los keywords o también en el metadata. Ok. Fácil. Ahora, si se dan cuenta, mis resultados aquí me están mostrando los mensajes de Apache. Para que entiendan, les explico cómo se ve un mensaje de Apache por si acaso no están familiarizados con eso. Tengo un IP. Tengo un timestamp. Tengo un método. Este es un URL. Este es el status code. Este es el tamaño del mensaje. Este es el referrer. De quien me refirió a mi website. Y esto es lo que llamamos el user agent. Que me da información del browser, del sistema operativo y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí veo un 200. Perdón. Aquí veo otro 200. 200. Mira, aquí veo un 404. O sea, un client error. Probablemente yo quisiera saber cuántos 404 tengo. ¿Es algo que debería preocuparme o no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a comenzar a hacerle parsing a mi data. O sea, extraer campos. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, nosotros automáticamente extraemos el timestamp. Y si ven acá, el timestamp ya fue sacado del mensaje. Pero les voy a enseñar una forma muy fácil de extraer campos. En este caso, voy a agarrar este mensaje, este primer mensaje, como un ejemplo. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero hacerle un parsing a este mensaje. O sea, que todo lo que esté entre la palabra get y la palabra HTTP, yo quiero extraerlo. Y ese se llamaría mi URL. Voy a agarrar eso que está acá después y ese será mi status code. Voy a seleccionar lo que está justo después de eso. Y ese será mi size. O sea, el tamaño. Y voy a extraer este, que está en comillas. Este será mi referrer. Por cierto, esto lo puedo hacer porque todos mis mensajes de Apache son exactamente iguales. Todos tienen el status code en la misma posición, el URL en la misma posición. Entonces, puedo usar un mensaje como ejemplo para extraer todos los campos que necesito. Y si le doy submit, lo que hace en verdad es, me crea esa línea dentro de mi búsqueda, que lo que está diciendo es, oye, ve y busca este patrón. Este patrón que está acá. Y si encuentras ese patrón, extrae este campo y llámale un URL. Extrae este campo y llámale status code. Extrae este y llámale size y así. Entonces, si yo ahora corro esta búsqueda, van a ver que lo que está haciendo es extrayendo o sacando, haciéndole un parsing a esos campos. Aquí está mi mensaje, pero justo antes de eso está el user agent. Ahí está URL. Ahí está status code. Ahí está size. Ahí está referrer. Es más, ahora yo puedo hacer algo como, perdón, como esto. Count by status code. ¿Por qué? Porque status code es un campo que ahora existe. Y yo puedo hacer un conteo con status code y darme cuenta que hay más o menos 5,000 404s en los últimos 45 minutos. Ok. Ok. No veo preguntas, así que voy a continuar. Asumo que todo está muy claro. Esto que yo hice aquí, este parsing que yo hice, es porque, como mencionaba antes, todos mis mensajes de Apache son muy predecibles. No varía la forma en que están, perdón, no varía la forma en que están creados. Entonces, fácilmente puedo yo usar este parsing statement. Déjame ver, hay una pregunta. Quiero ver si puedo responderla. Un momentito mientras logro. La pregunta de Raúl es, ¿se podrían limitar los resultados a los dos o más recurrente? Ah, claro. La pregunta de Raúl es, en mis resultados acá, podría yo decir que solo quiero, por ejemplo, los que suceden más. Y Raúl, la respuesta es sí. Tenemos un, muestro, count by status code, es lo que tenía. Y entonces tú puedes, uy, perdón. Tú puedes utilizar un operador que se llama top, y ese operador, perdón. Se dice top, by, count. Y entonces eso me permite solo escoger los, no me recuerdo exactamente cuál es el syntax. Top count. Pero sí, se puede hacer exactamente eso. Y no quiero desperdiciar tiempo diciéndose exactamente cómo. Ya habrá un ejemplo que muestra el syntax exacto. Pero sí, pues hay un operador que se llama top que te puede hacer eso. O inclusive hay uno que se llama limit que te permite hacer lo mismo. De nada, de nada, de nada. O sea, yo puedo hacer count, después sort y después limit. Ok. Perfecto. María, no sé si tú tienes una pregunta. Veo que estás levantando la mano, María. Si tienes una pregunta, puedes mandarla por el chat también. Ok. Entonces les mencionaba cómo el que hice acá se llama un anchor parsing. Porque fácilmente puedo usar un mensaje y utilizarlo como ejemplo para los otros. Pero no siempre todos tus mensajes serán así de estructurados. Es posible que tengas mensajes que tienen unos patrones muy variables. En ese caso, quiero irme a documentación para enseñarles todas las opciones que hay. Me voy, por cierto, me voy a ir aquí a learn. Y dentro de learn me voy a ir a, me puedo ir a documentación o mejor aún me voy a ir a cheat sheet. Cheat sheet le muestra todos los operadores que tenemos. Si te das cuenta, aquí están todos los diferentes operadores que son decenas de decenas. O sea, que no podemos cubrir todos. Pero lo bueno es de que están, te los muestra por funcionalidad. Aquí están todos los que agregan. Aquí están todos los que hacen parsing. Les acabo de mostrar este que se llama parse anchor. Pero déjame enseñarte este que se llama parse regex. parse regex. Muchos de ustedes ya han utilizado regex antes. Es más, voy a copiar algo, lo voy a mostrar y después les explico exactamente qué es lo que está haciendo. Voy a agarrar este que se llama parse regex. Lo copio. Lo pego dentro de nuestra búsqueda que ya teníamos. Y lo voy a correr. Lo que éste está haciendo es, déjame correrlo. ¿Por qué está, qué está sucediendo ahora? No me está dejando correr mi, mi búsqueda. Parece que se quedó atado en un ejemplito. Déjame copiar esto. Voy a abrir una nueva. Solo para... Ok. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice ahora fue, tengo dos diferentes parse statements. El primero, busca URL, status code, size referrer, user agent. Y el segundo, lo que está haciendo es, está utilizando regex. Y lo que dice es, mira, busca este patrón. Y este patrón dice, entre de uno a tres dígitos, seguido por un punto, uno a tres dígitos, un punto, uno a tres dígitos. Esto suena como el patrón de un IP. ¿Cierto? Si encuentras ese patrón, guárdalo en una variable que se llama IP. Eso es básicamente lo que esto dice. Eso es parse regex. Entonces, si te das cuenta, aquí está el IP. Aquí está referrer, size, status code, y ya. Y ahora, me permite hacer cosas como, digamos, inventémonos algo aquí. Average size by IP address. O sea, ups, perdón, size. Entonces, ese me está dando el average size. Lo que les estoy mostrando es dos cosas. Uno, que pueden tener varios parsing statements, no solo uno. Segundo, que no importa, no tienen que ser de lo mismo. Este es un regex y este es un anchor. Y tercero, que los resultados de esos se pueden utilizar como sea, cuando sea intercambiables. ¿Ok? Entonces, solo para completar esa idea, déjame... Les mostré que se puede hacer... Perdón, déjame... Les mostré que se puede hacer parse anchor, parse regex. Si ustedes nos estuvieran mandando CSV files, tenemos un operador para eso. Si nos mandaran JSON, tenemos un operador para eso. Si nos mandan algo que use, no sé, comas o colons, pues pueden usar el split XML. Hay muchas diferentes opciones para hacer el parsing de sus logs. Y es el primer paso que es el más importante para comenzar a separar esa data para que puedan comenzar a analizarla. Si tú no le haces parsing a tu data, es muy difícil analizarla porque no sabrás qué campos hay disponibles. Ok. Normalmente, como justo ahora, la gente me... Los estudiantes me comienzan a preguntar, Bueno, siempre que yo voy a usar Lav Apache Access, yo necesito estos campos. Yo necesito URLs, status code, size refer, user agent. Honestamente, no quiero estar creando, teniendo que crear ese parsing statement cada vez. Entonces, por eso hemos creado algo que se llama un field extraction rule. Si te voy a mostrar algo. Voy a correr este mismo ejemplo. Déjame mostrarte lo primero. Voy a borrar estos parse statements. Y voy a correr este mismo ejemplo. O corramos el que teníamos antes, el más sencillo. Count by status code. Y vas a ver que esto funciona. La razón por la que esto funciona es porque status code es un campo que alguien ya antes había extraído gracias a algo que se llama un field extraction rule. Déjame mostrarte esos field extraction rules. Si nos vamos a settings, aquí hay field extraction rules. Y vamos a ver este primero que está acá. Lo voy a editar para que veas cómo lo crearon. Este se llama, es una regla que se llama access log, que dice, mira, todos los mensajes que tengan un source category de labs Apache access, yo quiero que le hagas este parsing rule, esta expresión. O sea, que encuentres este IP y lo guardes en un campo que se llama IP. Que encuentres el método, el URL, el status code, el refer, el user agent y el size. O sea, que ya desde antes alguien está pre-extrayendo estos campos para mí. O sea, que estos campos ya existen y yo puedo utilizarlos. Esto sucede en el momento en que la data está siendo colectada por sumo. O sea, que además de colectar la data, le hace este parsing y le hace todo el indexing adecuado para que tú ya puedas tener esos campos y existan. Entonces, de nuevo, yo puedo hacer cosas como, permíteme cerrar esto. Yo puedo hacer cosas como te mencionaba antes, average size by, creo que era source IP, que ellos la llamaban. Y es, ups, de nuevo lo hice mal, size. Y te das cuenta que esto funciona porque esos campos ya existen. ¿Cómo saber cuáles son los campos que existen? Una forma es, vas al field extraction y la siguiente es, si tú corres una búsqueda sencilla, te das cuenta que aquí, en esto que llamamos el field browser, ahí estarán los campos disponibles. Mira, ahí está IP, method, refer, source IP, status code, user agent. Entonces, como status code ya es algo que existe, fácilmente yo puedo decir, count by status code. Porque de nuevo, ya es un campo que existe que yo puedo utilizar. Ok. Perfecto. Ahora, si yo fuera la persona que está a cargo de este, de mis web servers, pues, si yo veo 400, veo 1600 404s, probablemente quisiera saber un poco más acerca de eso. Si yo veo los últimos 60 minutos, estoy viendo un incremento bastante grande en esos 404s. Entonces, quisiera saber si esto se está dando todo en un minuto, o qué está sucediendo a lo largo de esos 60 minutos. Entonces, les voy a mostrar un nuevo operador. De nuevo, no les puedo mostrar todos, pero les estoy mostrando los operadores que van a utilizar la mayoría del tiempo. En este caso, les quiero mostrar uno que se llama time slice. Y time slice, como el nombre sugiere, permite, permite seccionar estos 60 minutos entre pedazos. Yo puedo decir en pedazos de un minuto, en pedazos de cinco minutos. Y ahora yo puedo hacer un conteo, no solo por status code, pero también por time slice. Se darán cuenta que a time slice le puse un underscore al principio. La razón de eso es porque cada operador que tengamos, el resultado de ese operador es ese operador con un underscore. Como se dan cuenta, cuando yo hice un count, el resultado fue underscore count. Entonces, si busco time slice, el resultado será underscore time slice. Veamos qué sucede. Si yo hago esta búsqueda ahora, me sale un resultado que me da de cada momento. En este caso, por cierto, la razón por la que ven unas horas raras, solo para que entiendan, es porque tengo bajo mis preferencias, estuve en Australia la semana pasada o en Nueva Zelanda. Tengo bajo mis preferencias mi time zone que es de Auckland. Pero si yo cambio eso a, bueno, en mi caso estamos en Nueva York. Bueno, decir verdad, estoy acá. Si yo cambio eso a la hora, al horario normal, entonces ya veremos otras, otras horas en eso. Ok. Vamos a ver. Entonces, les mencionaba que, ven ya, los horarios están diferentes acá. Entonces, si yo hago un time slice y un status code, veo que a las 9 y 15 para este status code tenía 621. A las 9 y 15 para este, 400. A las 9 y 15 para este y así. Pero eso es un tanto difícil de leerlo. Les voy a enseñar otro operador que se llama transpose. Y lo que transpose hace es, me permite convertir esta lista en una tabla, por decir así. Entonces, yo puedo decir que en los rows vamos a tener time slice y el column va a ser mi status code. Y si ven ahora el resultado de esto, estoy viendo que para este time slice de las 9 y 15, aquí está el resultado para cada uno de los status codes que yo tengo mostrados. Y esto es mucho, mucho más fácil de poderlo leer ahora, porque lo tengo separado por, lo tengo separado por, por status codes por tiempo. Además, eso me hace mucho más fácil poderlo poner en un mapa, en una tabla ahora. Y pueden ir escogiendo según que sea lo que quieren mostrar ustedes. En este caso puedo mostrar esta, esta gráfica, estas barras. Digamos que los 200 son demasiados, los quiero quitar, puedo hacer esto. Y los 304 son muy muchos, puedo quitarlos. Y puedo ir escondiendo los que no quiera. Ahora, para poder aprender un poco más. Digamos que yo no quiero esos 200 y esos 304. Yo puedo fácilmente hacer lo siguiente. Where, where status code es igual a 200, or status code, perdón, code es igual a 304. Pero como yo no los quiero, entonces lo que puedo hacer es ponerle un bang enfrente. Que quiere decir todos excepto esos. Yo no quiero esos y ahora ya mi búsqueda los excluye. Ahora quiero mostrarles una cosa más. ¿Se recuerdan cómo les mencionaba que este, esta primera línea filtra ciertos mensajes? Se la pasa a la siguiente línea. La siguiente línea en este caso filtra más mensajes. Se la pasa a la siguiente y así. Entonces, una mejor forma de crear esta búsqueda sería de subir esto a la línea de arriba. Porque entonces yo puedo decir, and, not status code, tal y tal y tal y tal. La razón por la que puedo hacer eso es porque estos campos, este campo status code ya existe. O sea que esto es aún otro ejemplo de por qué es bueno tener sus field extraction rules ya creados para que estos campos ya existan. Y si yo corro esta búsqueda ahora, se dan cuenta que, pues, la data es muy poca la que estoy corriendo. Pero esto corre mucho, mucho, desempeña mucho mejor y hace la búsqueda mucho más rápida. Y cada uno de estos charts que hay acá, por cierto, tiene la habilidad de crearle, de cambiarle cosas. Si yo escogiera la línea, pudiera escoger algunas diferentes opciones. Si yo escogiera un pie chart, tendría diferentes opciones. Agarremos este bar chart y digamos que nos interesa saber, nos interesa saber acerca de los 404s. O sea que los 404s los voy a hacer una línea y los demás los voy a dejar en columna. Y ahora se dan cuenta como fácilmente yo he, le he dado un highlight a los 404s y los puedo ver fácilmente en comparación a los demás status code acá. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Fácil? Bien. Entonces, lo que les he mostrado es que el syntax, usan metadata, usan keywords, quieren hacer su parsing siempre que puedan. Después pueden comenzar a filtrar. De nuevo, no les puedo mostrar todos los operadores, pero les enseñé el where. Hay un operador que se llama el if, el in, operator también. Hay otros que hacen joins, hacen lookups. Puedes hacer lookups a un archivo que tú tengas. Digamos, tú tienes un archivo en Excel de IPs comprometidos. Tú puedes hacer un lookup a ese. Puedes comenzar a agregar tus resultados. Y las cosas normales, los counts, average, min, max, sum, todos esos existen. Mañana, para los que estén en el webinar de mañana, hablaremos de operadores mucho más avanzados también. Y al final puedes hacer el formateo. Ah, mira, era top 5 count by, top 5 by count. Tenía que ver escrito. Ok. Ese era el formato. Bueno, y estos son los avanzados que vamos a cubrir mañana. Vamos a hablar de outlier, de predict, de geolookup, de logreduce, de logcompare, que son un poco más involucrados en cuanto a las analíticas. Pero otra cosa que quiero cubrirles hoy es Lifetail. Como el nombre sugiere, lo que Lifetail les permite hacer, déjame copiar esto para no tener que escribirlo. Voy a comenzar una sesión de Lifetail. Y Lifetail, como el nombre sugiere, me permite hacerle un tail a los logs inmediatamente. Entonces, si te das cuenta, aquí estoy viendo todos mis servidores, todos los logs de mis web servers. Esto es lo bueno, que yo no tuve que meterme en una caja y ver los logs en esa caja, luego saltar a la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Sino que si yo nombro el Source Category correctamente de todos mis logs de Apache, aquí los puedo ver todos a la misma vez. Y obviamente puedo parar, puedo retroceder, puedo subir, hasta puedo hacerle highlight. Quizás yo quiera ver todas las palabras Mozilla, o quiera ver la palabra 404, o la palabra error, perdón, error. Entonces, esto me permite hacerle highlight a los campos que me interesen ver. Aquí. De nuevo, esto no es para reemplazar todo lo que les mostré, sino que para entender qué está sucediendo en tiempo real. Y una cosa que les quería mencionar es que tenemos, solo déjame ver, aquí les muestro Lifetail. Tenemos un Command Line Interface para Lifetail. Si ustedes prefieren correr ese Lifetail desde su computadora, pueden hacerlo. Tendrán que bajar de GitHub nuestro cliente, pero una vez lo bajen, pues hacen el handshake de seguridad, que necesita un Access Key, un Access ID. Pero después de eso, ustedes van a poder hacer cosas como estas. Pueden correr Lifetail y decir, Source Category Live Apache Access, que tenga la palabra Mozilla. O pueden hacer cosas como estas. Pueden decir, correr Lifetail, Source Category Apache Access, y hacerle un pipe y mandarlo al grep, y hasta mandarlo a su archivo de out.txt, si ustedes quisieran también. O sea que tiene mucha, mucha flexibilidad para poder usar esta herramienta de Lifetail. Acá. ¿Ok? Bien, bien, bien. De nuevo, aquí daríamos pausa. Permitimos que prueben los ejercicios. Se los voy a recomendar altamente que prueben esos ejercicios cuando puedan. Ahora hablemos un poquito de monitorear. De alertas, de dashboards. ¿Cómo se crean dashboards? ¿Cómo se crean alertas? Honestamente, crearlos es muy, pero muy fácil. Se los muestro ahora mismo. Vamos a crear un dashboard. Y si se dan cuenta, si recuerdan, los dashboards básicamente son una agrupación de paneles. Y cada panel viene de una búsqueda. Entonces, veamos cómo se hace. Es más, tomemos este que ya creamos, este chart, y lo queremos poner en un dashboard nuevo. Entonces, voy aquí y le digo Add to Dashboard. Me permite cambiarle el nombre. Vamos a decir Apache Status Codes. Y vamos a escoger un nuevo dashboard. Puedo escoger un dashboard que ya existe. O en mi caso, voy a crear uno nuevo. Digamos que voy a crear uno que se llame Apache Mario, para hacerlo más fácil. Crear un nuevo dashboard que se llame Apache Mario. Me pregunta dónde lo quiero poner. Lo vamos a poner en mi folder personal. Pero aún aquí, yo podría seguir poniéndolo en otro lugar. Pero no. Vamos a dejarlo. Vamos a llamarlo Apache Mario Dash, para que tenga algo más distinto. Y le hacemos un Add. Y como se imaginan, me crea un dashboard que tiene un panel. Muy sencillo. Muy básico. ¿Qué más puedo crear yo acá? Bueno, digamos que yo quisiera ponerle otro panel aquí. Fácil. Me voy. Creo una búsqueda nueva. Es más, voy a hacer un poquito de cheating aquí. Voy a agarrar una que ya existe. Para, solo para ponerlo, voy a agarrar este de Outlier, que mañana hablaremos de Outlier. Pero, por hoy, vamos a escoger esta. Digamos que hago la búsqueda. Este es el resultado que yo quiero. Se lo voy a añadir a mi dashboard. Y vamos a ponerle aquí Outliers. Y lo voy a agregar a mi dashboard de Mario Dash. Ves que puedo buscarlo. Ahí está Apache Mario Dash, Add. Y como se imaginarán, crea el nuevo panel acá. Y puedo cambiarle el tamaño, reajustarlo. Tal vez quisiera ponerlo encima y hacer este muy amplio, muy grande. Y este quizás que llegue hasta el final. Así de fácil es como puedo comenzar a crear mi dashboard. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacer muchas cosas. Puedo añadirle otros paneles. Por ejemplo, quisiera añadirle un título. Mi primer dashboard. ¿Ok? Entonces, el título lo voy a añadir aquí al final, pero puedo moverlo a donde yo quiera. Digamos, se lo quiero pasar aquí arriba, porque es lo que vamos a poner aquí arriba. Y también puedo añadir otros paneles que sean paneles de texto. Que digan, lean esto primero. Porque quizás yo quiera darles un poco de detalle de qué es lo que están viendo acá y lo que están escribiendo. Este es en latín, por cierto. Por eso quizás no lo entienden. Vamos a poner aquí links. Puedo ponerle links a otros dashboards si yo quisiera también. Por ejemplo, sugerencias a otros dashboards. Entonces, en resumidas, pueden crear muchas cosas fácilmente acá. Con esto. Y déjame quitar este, lo de la... Perdón, déjame darle un poco. No me está permitiendo. Tengo el control. Ah, aquí está. Ok. Hacer un submit. Y en este caso lo puso acá. Vamos a ponerlo aquí arriba para que esté más fácil. Yo puedo agrandarlo, cambiarle el font si yo quisiera. Pues, ya en fin, ustedes ya van entendiendo que puedo mover todo como yo quiera y ajustarlo y crearlo como necesite. Puedo también cambiarle el theme. Puedo hacerle un dark theme. Muchos de nuestros clientes prefieren esto. Quizás porque lo van a poner en un dashboard, en una pared. Puedo también hacerle favorite, full screen, data level access. Este es interesante. Yo puedo dejar que la gente vea este dashboard con su propio nivel de data, de acceso a data. O puedo dejarlo que lo sea con el mío. Si yo tengo más acceso, digamos de que yo tengo acceso a la data de producción, pero la demás gente solo tiene acceso a labs, yo puedo hacer que este dashboard, ellos tengan acceso a esa data de producción para que ellos puedan ver un poco más detalle de lo que está. ¿Qué más puedo hacer? Puedo también compartir ese dashboard. Muy, muy, muy importante. Recuerden, todo lo que ustedes creen, compártanlo, porque así se lo harán mucho más fácil a otros. Pueden compartir con individuos o pueden compartir con la organización en general. De nuevo, aquí pueden ver quién ya tiene acceso, en este caso solo yo. Y también pueden ver que ustedes pueden compartir este URL con otros para que puedan verlo. Si yo quiero compartirlo con los filtros que le he aplicado, se puede hacer. Igual, si yo le cambié el time range a mi dashboard, puedo compartirlo con eso. Y este otro es interesante. Yo pudiera hacer que este dashboard sea accesible a gente que ni siquiera tiene acceso a Sumo Logic. O sea que se lo pudiera dar al mundo entero. Yo solo les mando este link y ellos pueden accesarlo. Un poquito peligroso, entonces probablemente lo que querán hacer es utilizar whitelist. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una lista de IPs, los cuales, aunque ellos no tengan un login a Sumo Logic, si tienen acceso a este link, podrán ver este archivo. Por ejemplo, digamos que yo tenga el presidente o el vicepresidente que necesite ver algunos dashboards, sin embargo, ellos no tienen un login a Sumo Logic. Esto me permite tener un IP listado que le permite ver esa información. ¿Ok? Así que acuérdense, compartir es de las mejores cosas que van a poder hacer para ayudarse mutuamente con sus compañeros. Lo último que quería mostrar acá es filtros. Los dashboards nos permiten tener filtros. Por ejemplo, yo pudiera crear aquí un filtro que diga que yo quiero solo el status code. Enter your status code. Entonces esto dejaría que alguien venga acá y diga, ah, bueno, yo quiero ver este panel, pero solo lo quiero ver para el status code 404. Perdón. Y esto reajustaría todos mis paneles a mostrarme solo el 404. O, digamos, yo puedo tener otro filtro que sea por región o sea solo para ciertos IPs o lo que ustedes quieran. Lo que, dependiendo qué data ustedes tienen, así tendrán los diferentes filtros disponibles según la data que esté disponible para hacerlo. Entonces, lo último que quería mostrar es si yo ya no estoy en edit mode, tengo la oportunidad de convertir este dashboard en live mode. Lo que eso quiere decir es de que este dashboard se actualiza automáticamente cada uno o dos segundos. si yo tengo 60 minutos de data, el minuto 61 se sale y el minuto 1 entra y estos dashboards siempre estarían actualizados. ¿Por qué quisiera eso? Bueno, porque si tengo este dashboard en un monitor en mi centro de operaciones, pues, voy a querer que este dashboard esté actualizado siempre. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Crear dashboards es sencillísimo. Tú puedes hacer un drill down a cada uno de esos dashboards. Puedes ponerlo en live mode, puedes crear filtros también. Una última cosa que voy a mencionar. Generalmente, si yo le hago click a un dashboard, eso me lleva a la búsqueda que está tras ese dashboard. Eso me permite, pues, investigar un poco más. Sin embargo, si yo quiero cambiar ese, si yo quiero cambiar ese patrón, yo podría editar el dashboard, irme al panel que yo quiera y decirle, bueno, en este panel voy a hacerle dashboard linking. En vez de irse al query, yo quiero que se vaya a este otro dashboard. Y si yo le digo save, ahora, si se dan cuenta, cuando yo estoy en este panel y yo le hago click, me manda a otro dashboard como para ver otro tipo de información. En este caso, un dashboard que se llama user monitoring. ¿Ok? Fácil, fácil. Perfecto. Eso es en cuanto a dashboards. Muy fácil, muy sencillo. Hablemos ahora de alertas. O sea, esos alerts que yo, perdón, hice lo mismo. Los alertas que yo quisiera crear dentro de Sumo. Crear una alerta es facilísimo. Es más, vamos a crear una alerta aquí. Vamos a inventarnos uno. Vamos a hacer uno que solo busque status code 404. Yo quiero uno que solo busque los status code de 404. Y en ese caso, eso se verá, cambiemos a este, eso se verá así. Eso me dice que, bueno, veamos esto solo en, en, en este. Vamos a quitar el status code y verlo así. Eso me dice que, en cada uno de estos, de estos time slices, ese es el número de, de, de status code 404 que tuve. Y si yo lo pongo en una línea, se ve así. Entonces, yo podría decir, bueno, si tengo más de, digamos, más de 600 status codes, me avisas. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Fácil. Yo quiero poner un where clause aquí y digo, where count is greater than 600. Entonces, si yo tengo, en alguna ocasión, en la cual yo tenga más de 600 status codes 404 en, en un periodo de 5 minutos, entonces, aquí me lo mostrará en este resultado. Entonces, fácilmente yo ahora puedo crear una alerta con esto. Yo puedo decir, puedo, eh, hacerle un save a mi búsqueda y parte de hacerle el save, yo puedo, hacerle un schedule. O sea, que, que corra cada cierto tiempo. Les voy a mostrar cómo se hace. La mecánica para esto es sencillísimo. Yo le digo, schedule de search, quiero que corra, digamos, cada hora, cada 15 minutos, cada 12 horas, diaria, o hasta puedo poner un custom cron aquí, un cron si yo quisiera. Aquí ustedes pueden poner toda la información del sub cron, pero vámonos con algo sencillo que corra cada hora, que, que, que traiga los últimos 60 minutos, que cada hora que corra busque los últimos 60 minutos y entonces, en cuanto a la notificación, yo quiero que me mande un mensaje, no, no siempre que corra, sino que más interesante, si llega el caso de que completa esta, esta condición. Si el número de resultados es cero, pues no me mandes mensaje, porque eso quiere decir de que todos estuvieron bajo 600, pero si el número de mensajes es mayor que cero, o sea, que sea, si recibo por lo menos un, una línea, un resultado, eso quiere decir que sí, que me mandes una alerta y entonces puedo escoger que quiero un correo, que me lo mande a mario.sumology.com, puede especificar cuál es el subject del correo y qué es lo que quiero que se incluya en este correo, incluyendo un CSV con, con los resultados también, si es posible. O sea, que la mecánica para crear los alerts es muy, pero muy, pero muy sencilla. Ahora, les quiero mencionar qué otro tipo de alerta se puede. Correo es el más fácil, pero tenemos unos cuantos más disponibles. Voy a empezar de abajo para arriba. Save to Index. Save to Index me permite guardar los resultados de este, de este, de esta búsqueda en un nuevo index, en un nuevo, digamos, en una nueva cubeta, por decir así, que se llama error. Entonces, luego, yo podría buscar el contenido de este index para ver qué es lo que está ahí. O sea, que este, en este caso, cada hora, este correría y dentro de mi index que se llama error, estaría guardando todas estas líneas para que yo las pueda recoger después. ¿Qué más puedo hacer? Webhook. Ese quiere decir que si yo tengo una conexión con HipChat, con Slack, con PagerDuty, con lo que yo quisiera, yo puedo hacer un webhook. En este caso, tengo un par de conexiones ya creadas para mostrarles. Tengo una con HipChat. Entonces, yo podría en HipChat mandar este mensaje. Aquí está el payload que yo ya preconfiguré. Sin embargo, aquí mismo yo puedo hacerle un poco de cambios. Yo puedo decir que voy a querer que el color sea yellow y voy a querer que el valor sea alert, ¿verdad? Y que diga algo diferente y ya. Yo le hago el save y entonces cada vez que este alerta funciona, va a mandar un mensaje a través de este webhook. Igual, yo puedo escoger algún otro que ya exista acá y en un momento les voy a mostrar cómo crear esas conexiones. ¿Qué más puedo hacer? Perdón, ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer una conexión con ServiceNow. ServiceNow es una herramienta que le permite hacer ticketing, así igual como Jira. Entonces, tenemos una conexión con ellos que con un poquito de trabajo en el backend podemos abrir un incidente dentro de ServiceNow con una alerta de Sumo Logic. Pero otro de los últimos más interesantes es este que se llama ScriptAction. ScriptAction me permite no tengo ninguno configurado pero ScriptAction me permite tener un script Sumo Logic no sabe qué script tengo yo. Este es mi propio script pero yo puedo dejar que Sumo comience este script. Este script puede hacer algo como recomenzar mis web servers o podría tomar los resultados de mi búsqueda y hacer algo con ellos. Vemos a muchos clientes usar ScriptAction para tomar los resultados de Sumo Logic y enviárselos a otro sistema que esté en casa por ejemplo para hacer algo con ellos. Ok. Les debía mostrarles cómo crear las conexiones de alertas y eso se hace aquí. Si ustedes se van a administración se van a perdón se van a manage data settings una de las opciones es Connections y aquí bajo Connections aquí están las que yo ya había creado si se recuerdan Slack HipChat Fresh Service pero ustedes pueden crear nuevas aquí DataDog PagerDuty New Relic HipChat todas estas en verdad lo único que son es nosotros ya sabemos cuál es el payload que Slack quiere entonces te ayudamos a que comiences que no comiences de cero pero si tú tienes una conexión que es nueva que tú sabes el payload pues tú puedes ponerla acá lo que tú quieras y crearlo otras que son interesantes son estas Azure Functions y AWS Lambda Function esto te permite crear una función que haga algo por ejemplo tenemos un cliente que él él usa Sumo Logic para security y en el caso de ellos si ellos reciben un número alto de failed logins o sea que alguien está tratando de hackearlos porque está haciendo muchos logins que están fallando entonces cuando llegan a cierto nivel digamos 500 logins que han fallado ellos comienzan una Lambda de AWS que se conecta con el con AWS security y le ponen un bloqueo a SIP para que sigan recibiendo failed logins y ahora ellos pueden comenzar a investigar qué es lo que está sucediendo pero el bloqueo ya está puesto y ya no pueden hackearles más entonces no solo puedes mandar un mensaje como estos puedes también tomar alguna acción con una de las funciones como estas que te muestro acá ok entonces como ven las alertas son muy sencillas de nuevo aquí están los labs para crear dashboards para modificar dashboards ahora les mencioné las alertas puedes hacer alertas con email con webhook save to index script action este es un ejemplo de cómo se ve el email aquí hay otro ejemplo de cómo se ve en Slack mañana para los que los que se una mañana les voy a hablar de cómo crear alertas que son un poco más inteligentes pero lo que quería cubrir hoy es el hecho de que crear alertas es muy pero muy sencillo y ya les enseñé la mecánica de cómo crearlas de nuevo nuestros nuestros labs tienen ejemplos de cómo crear una ok hasta ahora les he estado hablando mucho mucho de los logs pero solo quiero cerrar con un poco de métricas no muchos de ustedes están utilizando las métricas pero solo para recordarles cuando hice el demo les mostré cómo podemos hacer un logs metrics overlay overlay básicamente quiere decir que les estoy mostrando las métricas pero también les puedo mostrar los logs que suceden en ese mismo momento recuerden las métricas me ayudaban a identificar el qué estaba sucediendo y los logs me ayudaban a identificar por qué algo estaba sucediendo hay tres lugares principales a decir verdad cuatro lugares principales de dónde podremos traer métricas como ven acá el primero es los host metrics o sea que cualquier servidor que ustedes ya estén recolectando los logs ustedes fácilmente a ese colector pueden encenderle los host metrics y las comienza a recolectar y mandárselas a sumo AWS manda todas sus métricas de todos sus servicios se los manda a CloudWatch o sea que nosotros podemos recolectar todas las métricas de AWS de este desde CloudWatch y también si ustedes están utilizando algo que use como Drop Wizard CollectD o StatD que ya usa el formato Graphite o el formato Carbon 2.0 esas también se pueden mandar a Sumo Logic para recolectar y la cuarta que no está mencionada acá porque la acabamos de sacar es tenemos la posibilidad de hacer métricas de sus logs o sea si ustedes tienen logs que tengan métricas dentro de los logs ustedes pueden extraer esas métricas y mandarlas a Sumo Logic también o crearlas dentro de Sumo Logic porque ya ya los logs existen ahí obviamente me vieron mostrarles que podemos tener dashboards que tengan paneles de logs y paneles de métricas no hay problema ustedes pueden poner los mismos el mismo dashboard puede tener métricas y logs también hay alertas para las métricas se llaman metric monitors se llama un poco diferente pero es lo mismo son alertas para las métricas con la diferencia de que hemos creado hemos ido un poco más allá con las métricas y puedes tú puedes crear unos thresholds puedes crear thresholds de critical de warning y hasta de missing data o sea en vez de que solo sean alertas tú puedes darle thresholds y nombres para que el que recibe la alerta pueda tener una idea más clara de qué es lo que debe buscar ok les he mostrado muchísimo hoy fueron casi hora y media de nuevo contenido quiero comentarles de que hay un tab aquí si les muestro les he mostrado el tab de certification ya pero también hay un learn tab que tiene muchos videos por ejemplo como hacer collection a scale como extraer métricas como sacar su certificación como crear dashboards este learn tab no solo tiene eso además si se dan cuenta este tutorial que está acá es el mismo tutorial que les estábamos que yo les he estado recomendando en este en esta sesión aquí están las siete diferentes partes del tutorial aquí hay otro tutorial para hacer el setup como instalar un collector como instalar una aplicación un poco de analytics pero igual de importantes son estos que están acá el cheat sheet documentación si quieren más training si quieren abrir un ticket con nuestro support y este que se llama community les recomiendo community mucho mañana cuando veamos los ejemplos de mañana hablaremos mucho más de community pero este es un forum que tiene que obviamente tiene posts que antes han puesto otros otros usuarios pero también puedes poner preguntas puedes buscar respuestas aquí hay un query library esto es muy interesante aquí hay muchos diferentes queries o búsquedas que ya han funcionado antes y que la gente ha compartido para que tú puedas para que tú puedas sacarle provecho a esas también ok entonces me queda si no tienen preguntas en este momento me queda nada más que mencionarles que prueben los ejercicios el tutorial una vez completen ese tutorial ustedes estarán completamente armados para poder tomar el examen del level 1 si lo piensan tomar les sugiero que lo hagan pronto ahorita que toda esa información está fresca en sus cabezas algo que si les menciono es tomen ese examen en su propio en su propia cuenta si ustedes lo hacen en alguna otra cuenta le estarán dando crédito a alguien más o sea que aunque ustedes estén en la cuenta de training mía la que les he compartido asegúrense que se salen de esa cuenta y que están en su propia cuenta para tomar el examen eso se asegurará que ustedes reciben el crédito por ese examen que han tomado ok bueno con eso le doy pausa por hoy preguntas si tienen algunas y si no pues supongo que la mayoría de ustedes estará mañana en la sesión y podremos ver unos operadores un poco más complejos un poco más entretenidos creo que si hay una pregunta déjame ver no solo es un comentario de Mariano que todo perfecto gracias de nada de nada a todos los demás que están mandando mensajes de nada María de nada a todos un placer y si no hay preguntas nos vemos mañana ok mil gracias a todos gracias Gracias por ver el video.